¿Cómo elegir el tratamiento adecuado para cada paciente? Parece un título un poco presuntivo, todavía es sumamente difícil, estamos bastante en pañales. Macarena les habló de lo importante que era la definición de estos dos conceptos súper importantes, el fenotipo y el endotipo. El fenotipo es fundamentalmente, como ustedes ven, aquella característica que converge visiblemente a nosotros, que vemos con nuestros ojos, fundamentalmente es una interacción de la expresión genética y ambiental. Por ejemplo, como sale ahí, aquel paciente que empieza a presentar su enfermedad tardíamente en el transcurso de la vida. Ese típico paciente asmático que tuvo su infancia feliz, sin ningún problema, nunca tuvo que ir al broncopulmonar, no fue alérgico y 30, 40 años de la nada empieza a obstruirse, empieza a presentar problemas. Eso es un fenotipo y eso se conoce como asma de comienzo tardío. El endotipo trata, y como lo decía Macarena en términos sencillos, de tratar de entender de que probablemente hay una vía clínica que pueda explicar eso. Por ejemplo, en ese caso, a lo mejor una sobreproducción de una entreleuquina en particular que pueda estar explicando esto. Habiendo dicho esto, y que ya llevamos bastante tiempo en esta discusión, lo más importante es que estamos en una tarea es tratar de identificar subtipos y tratar de generar algoritmos que han tratado de ser matemáticos, agrupación de clusters o otros aún más sofisticados que nos permitan identificar claramente cuando este paciente cumple determinadas características, probablemente si nosotros vamos a tener la posibilidad de tratar adecuadamente y con éxito a este paciente. Y aún más, tratar de desarrollar herramientas que nos permitan establecer flujos o algoritmos de trabajo que hagan más fácil aún la tarea, como ustedes ven ahí. Como les dijo Macarena, esta es una enfermedad extremadamente compleja y heterogénea. Ahí se reducen esas tres expresiones de que sabemos de que es una enfermedad que tiene múltiples fenotipos. Lamentablemente aún no tenemos un acuerdo en general cuáles de ellos son más importantes y cuáles de ellos son los que tienen mayor relevancia clínica. Yo les voy a dar mi opinión con lo que yo creo al respecto, que sí tiene lo que nosotros hacemos habitualmente. Pero sí, una cosa muy importante está estimada, que aproximadamente la mitad de los pacientes tienen una expresión genética que los hace ser procliva hacia una respuesta T2 elevada y otros 50 que en realidad pareciera ser de que tienen una expresión normal. Y eso hace en cierta forma de que, característicamente, lo que nosotros sabemos es que casi la mitad de los pacientes que tienen una respuesta T2 elevada son lo que nosotros clásicamente conocemos como asma eosinofílica. Y esto se refleja acá. El asma es como este concepto del gran paraguas, en buenas cuentas, donde ustedes ven que se confluyen todos estos conceptos. ¿Cómo se entiende este cuadrito? Que es muy bonito. A mí me gusta mucho. El asma va desde aquella que comienza temprano la vida en la infancia, aquella que puede presentarse tardíamente. Con sus síntomas que pueden variar. Si ustedes se dan cuenta, en el asma de comienzo temprano, probablemente vamos a tener un paciente que es sintomático porque se obstruye y es más procliva a las exacerbaciones. Sin embargo, en aquel paciente que es de comienzo tardío, probablemente no va a ser tan sintomático, pero sí se va a manifestar en la función pulmonar cuando nosotros vemos la espirometría de que va a tener un BF1 alterado y probablemente no reversible. A diferencia, en buenas cuentas, del comienzo temprano, en el cual sí suelen tener una función pulmonar, una espirometría normal. Estos pacientes de comienzo temprano son más proclivas a las exacerbaciones, los de comienzo tardío no. Y vemos que si hurgamos más en el fondo, probablemente este comienzo temprano está más relacionado con lo que explicaba la autora Lago, que es un fenotipo de inflamación T2 versus aquellos que se presentan tardíamente y que no la tienen. Y en base a eso, nosotros podemos describir diferentes fenotipos. Clásicamente, ¿qué hacemos nosotros? En la práctica clínica, lo que hemos hecho durante muchísimos años, le preguntamos al paciente los síntomas, las características, los tipos, la frecuencia, y en base a eso, antiguamente clasificábamos, por así decirlo, la severidad del paciente. Después nos empezamos a fijar en la función pulmonar y ahora somos más sofisticados, tratamos de fenotipificar, ver quién tiene el feno elevado, quién tiene los osinófilos elevados, quién tiene una IgE, quién es alérgico. Por lo tanto, esa caracterización se ha traducido en esto, en fundamentalmente, como les explicaba Maca, pero esto se traduce en esto, es que prácticamente la mitad de los pacientes tienen este fenotipo tan relevante para nosotros. A medida que hay más expresión hacia una respuesta T2, ustedes se van dando cuenta que esto se expresa. ¿Y en qué se traduce clínicamente? Estos son pacientes que habitualmente tienen una enfermedad severa. Son pacientes habitualmente que tienen más respuesta a los corticoides, o sea, nosotros podemos predecir de que les vamos a dar corticoides y van a responder, pero no necesariamente se van a sanar y se van a controlar. Sabemos que este grupo de pacientes generalmente tiene un aumento de los osinófilos, ya sea en el esputo, en el pulmón o en la sangre. Hay un gran porcentaje de estos pacientes que suelen ser, además, también alérgicos y atópicos. Y, generalmente, cuando nosotros inhibimos la respuesta T2, específicamente con los anticuerpos monoclonales, pareciera ser de que estos pacientes tienden a responder y a tener una buena evolución. Yo no soy tan bueno para explicar estos monitos como los inmunólogos, pero este me gusta mucho porque es extremadamente sencillo, aunque ustedes no lo crean, porque, como su título lo dice, estas son las dos claves, son como las dos vías claves que explican la respuesta asmática T2 alta. Por una parte, la desencadenada por la vía alergénica y aquella que es desencadenada por la vía no alergénica. Y esto determina, obviamente, el fenotipo clásico, que es el asma alérgica a ocenofílica y la no ocenofílica. Pero más que eso, si ustedes se dan cuenta, define los tres grandes endotipos que hay y que son motivo de nuestra atracción y de los diferentes tratamientos que hay en este momento. La interleuquina 4 y 13, los osinófilos, obviamente con el bloqueo de la interleuquina 5 y el asma alérgica con la IgE. Si se dan cuenta, interfiriendo en buenas cuentas con el bloqueo de la IgE, tratamos el asma alérgica. El bloqueo de la interleuquina 3 y 4 es ampliamente distribuido en los dos tipos de respuesta y así como también el bloqueo de la interleuquina 5. Por lo tanto, memorizando esto en relación a los típicos flujos de respuesta, uno puede entender de por qué son tan importantes los medicamentos y las vías que les comentó la doctora Lago. Ahora, actualmente, y en la práctica clínica, ustedes pueden ver ahí, fenotipo T2. Bueno, nosotros cuando hablamos fenotipo T2, ¿qué quiere decir eso? Ahí tenemos los tres más clásicos, que son fundamentalmente el asma alérgica, cuyo biomarcador más conocido y más demostrado y más estudiado es la inmunoglobulina E. Y las terapias que actualmente se conocen es única, ampliamente distribuida en el mercado y por lo demás la primera que apareció, que es el omalizumab. Si tenemos una respuesta T2 que no es alérgica, pero que sí está medida por los eosinófilos, vean ustedes que probablemente los biomarcadores van a ser los eosinófilos, ya sea en esputo, inducido o en la sangre. La interleuquina 5, que es más difícil de medir, pero el fenóquilo, que es el oxido nítrico, que sí nosotros lo tenemos disponible, o en estudio la periostina. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles actualmente? En el mercado, Mepolizumab fue el primer IL-5 y el cual nos ha dado más satisfacción hasta el momento porque ha estado muy presente y con el cual nosotros hemos tratado primariamente a nuestros pacientes. Pronto va a llegar Reslizumab y el próximo año va a llegar Benralizumab acá al mercado. El bloqueo del otro endotipo, que es este, que es fundamentalmente la vía que yo les mostraba anteriormente del bloqueo de la interleuquina 4 y 3C, que bloquea, por así decirlo, una bomba atómica, que bloquea prácticamente las dos respuestas y de la cual se tiene como hartas expectativas, es el dupilumab. Pero recuerden que en inmunología, y corríjame, doctora, cuando uno bloquea una vía necesariamente está estimulando el desarrollo o la estimulación de la otra vía, es como el efecto en buenas cuentas castor, que cuando uno bloquea en buenas cuentas una represa necesariamente va a estimular por el otro lado. Por lo tanto, pareciera ser, pero tenemos que esperar los resultados. Y por último, vean ustedes que la respuesta que no es T2, está fundamentalmente el asma neutrofílica y el asma que está relacionada con la obesidad. Lamentablemente no tenemos terapias actualmente, pero sí ya se han ido desarrollando biomarcadores que se los voy a mostrar en un ratito. Vean ustedes entonces cómo fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa, y en la clínica esto se reduce a identificar a aquellos pacientes que tienen un fenotipo que está mediado por una respuesta T2. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente son sensibles a los corticoides y porque en la gran mayoría de los casos nosotros podemos subfenotipificar. Tenemos la posibilidad de medir los osinóferos, tenemos la posibilidad de medir el oxionítrico, y con eso saber en buenas cuentas qué tipo y eventualmente si van a responder bien, mal o no al tipo de terapia que nosotros queramos presentar. Son esos tres los más importantes, si bien existen otros. Uno es el asma alérgica, como yo les decía, la segunda es el asma adosionofílica, y el tercero es lo que se conoce como el síndrome de sobreposición de ambas respuestas. El asma alérgica, Macarena lo explicó mucho mejor que yo, pero fundamentalmente lo que ustedes van a ver es que hay una respuesta cruzada de ligandos que hacen fundamentalmente que la célula efectora, que pueden ser los osinófilos o los mastocitos, unan estos anticuerpos y desencadenen la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, lo que seduce de esto es que la respuesta T2 produce citoquinas que regulan y estimulan la sensibilización y la secreción de esta inmunoglobulina específica. Por lo tanto, cuando está presente, no necesariamente en altos niveles. Muchos creen que a altos niveles de la IgE la enfermedad es más severa. No es así, simplemente tenemos que demostrar por el contrario la parte clínica, si el paciente es o no alérgico. De modo contrario, no tiene mayor sentido. Vean ustedes lo que sí es importante desde el punto de vista de la vida diaria. Cuando nosotros interrogamos al paciente que el fenotipo delérgico es más común en aquellas amas que comienzan temprano en la vida. Y cuando me refiero a esto, aquí ya es menos de 18 años y generalmente en la infancia. Vean ustedes que en el Prick Test, que está positivo fundamentalmente, en el asma de la infancia de los pacientes jóvenes, prácticamente más, entre el promedio del 80% de los pacientes suelen tener este fenotipo y es fácilmente identificable, tanto por la historia clínica como por un examen tan sencillo y tan costo efectivo como lo es el Prick Test. Sin embargo, en las enfermedades de comienzo más tardío, si bien está presente, no es tan relevante y muchas veces, en buenas cuentas, suele ser un mejor marcador para las amas que comienzan temprano en la vida. Ahora, lo que sí sabemos, en buenas cuentas, es que cuando está elevada, cuando hay clínica y el paciente es alérgico y comienza temprano, tenemos la combinación perfecta en la juguera y decimos, este paciente es amático, es alérgico, tiene un eje elevado, probablemente nosotros sabemos de que va a asociarse a un asma de más difícil control, a pesar de que le demos los corticoides, a pesar de que le demos el bloqueo antihistamínico o antileucotrieno, si el paciente no responde, sabemos que el bloqueo específico con un anticuerpo monoclonal va a producir una mejor respuesta y eso se ve con lo que nosotros conocemos con el Lomalizumab, que ha demostrado que tiene beneficios ya de más de 10 años de uso, fundamentalmente que cuando se utiliza en pacientes fundamentalmente asmáticos severos, el principal efecto que produce es una disminución en la tasa de exacerbaciones. Son estos pacientes muy agradecidos que están constantemente teniendo crisis, constantemente siendo subsidiarios de tratamiento con corticoides y que ustedes ya cuando han recorrido un largo camino con terapia ya estándar y le están dando incluso en algunos casos corticoides por viobran en forma permanente, le dan esta terapia y voilà, se produce una estabilización, el paciente deja de tener crisis, el paciente se empieza a sentir mejor, hay una gran mayoría de ellos que pueden independizarse del uso del corticoide y hay estudios que han demostrado más tardíamente en cohortes más largas que incluso podría haber algún efecto en la remodelación de la vida aérea. Por lo tanto, si se dan cuenta algo tan sencillo como identificar a un paciente con la historia clínica preguntándole cuándo empieza, por así decirlo, a tener síntomas, a veces hay que preguntarle a los papás si fue un civilante precoz, si tuvo consultas frecuentes del broncopulmonar, muchas veces los pacientes dicen no, no tengo ningún problema pero estuve yendo a tal clínica y me estuvieron haciendo inmunoterapia y ellos no lo asumen como tal, podemos identificar claramente ese subgrupo de pacientes clínicos y podemos saber que por ahí va nuestra pista. en relación en relación en relación al asma ocenofílica es extremadamente importante ¿por qué? porque cuando la identificamos sabemos de que tenemos un arma terapéutica que son los corticoides corticoides inhalados por supuesto los corticoides sistémicos no si bien son tremendamente efectivos son tremendamente dañinos pero la gracia que tiene este fenotipo en particular es que es muy fácil de identificar ¿por qué? porque tenemos nosotros exámenes y en particular el hemograma donde nosotros podemos medir fácilmente esto y podemos deducir de que lo que está pasando en la vía circulatoria en la vía sistémica es lo mismo que está pasando en el alveolo hay un correlato que es bastante directo a pesar de que algún tiempo hubo críticas de que no era tan así y de que había discrepancia si claramente está establecido ahora esto no quiere decir de que una persona que tenga 300 dosinófilos circulantes en la sangre va a ser asmático o sinofílico es el contexto clínico porque acuérdense que la eosinofilia hematológica tiene otra definición un corte mucho más alto y va por otra parte aquí nosotros de nuevo tenemos un paciente que se nos presenta con una clínica característica que se está obstruyendo que es residuante que es oscilante que responde a los francovilatadores a lo mejor no esto no empezó tempranamente en el transcurso de la infancia no es alérgico y nosotros cuando empezamos a estudiarlo hacemos un hemograma nos encontramos que hay 400, 500, 600 dosinófilos y si somos un poco más que esquilloso probablemente hacemos una determinación de óxido nítrico y está elevado por lo tanto ahí tenemos un sustituto o un equivalente de que lo que está pasando en vía sistémica está en la expresión de la enfermedad dosinófílica en el alveolo y podemos decir probablemente ese paciente tiene un asma de T2 dosinófílica y nosotros sabemos que en él tratándolo con corticoide vamos a andar muy bien ahora hay muchas citoquinas que pueden afectar el osinófilo y el osinófilo es una célula realmente fascinante una maquinaria de inflamación y de destrucción es como un verdadero páncer un tanque donde llega puede dejar la escoba si uno no se controla rápidamente vean ustedes que probablemente la sustancia que mejor o que mayormente lo estimula es como el prototipo es la interleuquina 5 ahora vean ustedes además también como les decía si ustedes pueden analizar los osinófilos en el esputo como biomarcador se ha demostrado claramente que mientras más osinófilo hay en el esputo más severa es el asma y uno dice ¿cómo es eso? claro hacen los estudios en los cuales miran que hay más de 3, 4, 5, 6% en el esputo inducido y ese paciente tiene más crisis tiene una función pulmonar más deteriorada cuesta estabilizarlo cuesta tratarlo requiere más tratamiento eso está claramente demostrado hoy y además también está demostrado que en la medida que los osinófilos aumentan en la sangre que es lo que yo le quería decir que es el estudio en buenas cuentas de traducción de esto son pacientes que tienden a tener una mayor inflamación y probablemente una mayor repercusión en la función respiratoria vean ustedes además también que los osinófilos cuando están presentes en la sangre en dosis crecientes por puntos de corte de más de 150 lo que les decía que no tiene relación con la con el concepto de osinofilia hematológica son pacientes que teniendo en la clínica del alma son más proclives a tener exacerbaciones y las exacerbaciones para nosotros los broncopulmonares son tremendamente importantes porque son un marcador de mala calidad de vida y probablemente de mal pronóstico a largo plazo ahora ¿qué tiene que ver esto? esto que aquellos pacientes en los cuales miren esta curva intermitente que se ve acá estos pacientes han sido manejados bueno estos son estudios en buenas cuentas de laboratorio los cuales son pacientes asmáticos que van al hospital que le toman el esputo inducido miden el número de osinófilos y en base a eso toman una decisión clínica más menos harto corticoide y en base a eso van midiendo y van haciendo el ajuste a diferencia de aquellos pacientes en la línea continua que son decisiones clínicas por ejemplo basadas en la experiencia del médico o en las guías clínicas vean la diferencia brutal que hay en el número de exacerbaciones por lo tanto este es un marcador extremadamente importante que permite guiarnos a nosotros muy exactamente en nuestra respuesta por lo tanto el bloquear los osinófilos es claramente un arma teoropéutica muy importante porque mejora definitivamente nuestros resultados mejora la función pulmonar mejora la calidad de vida y lo que es más importante es que disminuya además también la tasa de exacerbaciones ¿de acuerdo? ahora pero desde el punto de vista clínico ¿cómo identificamos a este paciente? lo que nosotros queremos saber es de que no todo el mundo anda tomándole el esposo de inducción paciente y analizando porque es una técnica difícil no se hace en todas partes y es poco práctica por lo tanto tenemos que tratar de identificarlo y tenemos que identificar algún tipo de análisis que permitan utilizarlo como sustituto y para eso está como les decía la de ocienofila sanguínea está el óxido nítrico que es ampliamente ya distribuido y que está disponible en muchas partes también tenemos la IgE como les decía la periostina y otros marcadores pero ese y se los resumo ahí probablemente es el perfil clínico más característico es un paciente y en general a diferencia del alérgico empieza su enfermedad en la adultez y cuando me refiero a esto en general después de los 18 años y adelante y en general después de los 30 suelen ser mujeres la gran mayoría de los casos tienen a pesar de que dice que hay igual distribución en ese sexo hay una mayor tendencia en las mujeres generalmente no suelen ser alérgicos tienen elevada cantidad de ocinófilos en la sangre periférica tienen muchas exacerbaciones le hace crisis que requieren corticoide normalmente sus niveles de IgE son normales por lo tanto los diferencia al perfil alérgico generalmente tienen función pulmonar alterada o baja cuando ustedes le hacen los estudios por ejemplo con un escáner van a ver el típico patrón en mosaico o sea atrapamiento aéreo van a ver que hay una enfermedad activa de la vida aérea y suelen en general tener enfermedad rino-sinusal con presencia de pólipo una cosa que le interesa mucho a los inmunólogos que pueden ser sensibles a la aspirina y lo más importante es que tienen muy buena respuesta a los corticoides también existe el para ir terminando la sobreposición de fenotipos no todo es blanco no todos son solamente alérgicos no todos son solamente ocinofílicos y blancos y negros la medicina nada es así y probablemente la gran mayoría de nuestros pacientes tiene esto lo que nosotros llamamos una sobreposición hay muchos pacientes que son tienen atópica son atópicos son alérgicos que tienen ocinofilia y tienen una respuesta T2 elevada por lo tanto se complica más la cosa ¿cómo lo hacemos? esta no es una receta de cocina esto es algo que puede ser absolutamente discutible pueden sentar a un inmunólogo pueden sentar a un broncopulmonar no van a estar de acuerdo en cómo empezar pero probablemente esta es la forma más sencilla que si ustedes tienen un paciente joven con alergia con alta IgE lo más probable es que el bloqueo sea anti-IgE con normalizumab al principio si ustedes no tienen ese perfil y tienen altos sinófilos probablemente sea un bloqueo con un anti-L5 de los tres que existen en el mercado y cuando tenemos la combinación de ambos bueno, lo mismo va a ser que predomina hay guías y hay expertos que dicen que no empiece usted primero bloqueando la respuesta alérgica y otros que dicen no, empiece bloqueando el eosinófilo pareciera ser de que ambos son igualmente buenos pero siempre y cuando no se queden dormidos y si el paciente no responde no tienen ningún empacho probablemente en cambiar y saber que los fenotipos no son fijos sino que también pueden evolucionar a lo largo del tiempo dos palabras muy breves con respecto a la respuesta NOTE2 que es algo que siempre se queda en el tintero con respecto a la respuesta neutrofílica que como su nombre lo dice es aquella en la cual el neutrófilo es aquel que predomina en la determinación del esputo inducido vean ustedes que los osinófilos y los pausigranulocíticos o sea aquellos que no tienen ni neutrófilo ni osinófilo en buenas cuentas son los perfiles dominantes en el esputo y que solamente un 16% de los pacientes pueden tener una respuesta neutrofílica pero ¿por qué es importante esto? porque generalmente son aquellos pacientes que no tienen respuesta a los corticoides generalmente son aquellos pacientes en los cuales tienen una función pulmonar bastante disminuida y agresivamente disminuida nosotros le seguimos dando corticoides corticoides y no conseguimos ningún efecto y generalmente son aquellos pacientes que se presentan tardíamente en el transcurso de la vida una palabra con respecto a la obesidad vean ustedes que pareciera ser un factor de riesgo absolutamente solo aislado por así decirlo puede que sea un paciente no alérgico no osinofílico y por el simple hecho de ser obeso va a desarrollar un asma bastante severa por mediadores que se pueden desarrollar en el tejido adiposo pero la buena noticia es que aquí no necesitamos ningún anticuerpo monoclonal sino que haciéndolo bajar de peso el paciente reduce rápidamente la necesidad de tener corticoides inhalados beta-conecta de acción prolongada y lo que es aún mejor mejora su función pulmonar en resumen el asma en buenas cuentas es una enfermedad supermente heterogénea los fenotipos son extremadamente importantes cuando nosotros lo queremos hacer en la práctica clínica y como les explicaba Macarena lo que nosotros hacemos actualmente es seguir esta pirámide clásica que es de una guía muy famosa que es la guía llena en la cual cuando nosotros llegamos aquí a la punta del iceberg fundamentalmente cuando nos empezamos a desesperar que nuestro paciente se empiece a deteriorar y probablemente ya no tenemos más que hacer o le damos corticoide o si tenemos el recurso podemos darle una terapia biológica y como se ve acá ese es el resumen actualmente de lo disponible en el mercado y con esta diapositiva le quiero dar el paso a Patricia que le va a presentar lo que hacemos en la vida diaria Patricia muchas gracias gracias